Y decimos 5 6 7 Bienvenidos a otro programa más de No Puedo Tengo Ensayo Familia de Instagram Que es la que hay, espero que estén bien Un saludo a todas las personas que nos siguen Que nos están viendo Usualmente no nos ven por aquí Por Instagram haciendo este tipo de contenido Pero lo que pasó En la tarde, noche de ayer Y en el día de hoy, lo ameritaba Nosotros aquí tenemos... Como pasó en Instagram, pues ya tú sabes Lo más vamos a mantener en Instagram Para que la gente tenga que decir y comentar también Exacto, si quieren tirar Pues comenten aquí también Hubo un suceso entre la noche de ayer Y el día de hoy Donde aquí tenemos, verdad A Claudette y tenemos a Yana Beato Que ella es de RD Quisimos contactarla a ella Porque hubo una situación de un video Que ella estuvo subiendo Para una página de zapatos En República Dominicana En República Dominicana Haciendo uno un reel normal Un baile sencillo, súper cool, bonito Que de hecho, el baile está súper cabrón Está súper nítido Así que pasa esto Ella sube este contenido Y las personas empezaron a hacer comentarios ofensivos Despectivos también Criticando su manera de bailar Que parecía aquello Que parecía lo otro Y... Esto se moviló Ella contacta a Claudette Según lo que tengo entendido Ya nos estarán contando ahora más adelante Y Claudette pues hace unas historias también Unos videos Y la comunidad de baile Pues ya tú sabes Nos unimos Y empezamos a darle entonces aquí apoyo a Yana Para que ella nos cuente Qué fue lo que pasó Cómo pasó Y que salga de la boca de ella Para no seguir En verdad especulando y eso Por eso la invitamos aquí Ella nos va a contar Yana, estás bien Todo bien, tranquila Hola Estás más tranquila Estás Ah no, claro Después de ese apoyo Eso Sí, en realidad Como dijo Yadier En realidad lo que queremos es Obviamente saber Porque todo pasó En las redes sociales Nadie sabe Queremos saber Desde el principio Desde Por qué te contactó Esta marca Qué era lo que querían Que tú hicieras Lo que hiciste Pues que obviamente fue real Y hasta pues Llegamos a los comentarios Innecesarios Y pues obviamente Yadier me había comentado Que este Claudette también O sea No la misma situación Pero parte De la situación Porque es que Claudette Es como bien Bien pequeñita Y bien que no se nota tanto Que también parece que Como que causó En algún momento Digo según lo que me dijo Yadier Pues este Como que también Causa un poco De conmoción ¿Qué fue lo que pasó Realmente? ¿Qué pasó? Bueno desde el inicio A mí me contactó La marca De zapatos Porque una amiga Le habló de mí A la dueña Porque la dueña Estaba buscando Una bailarina Para promocionar Los zapatos De una manera Diferente Y bien comercial Entonces nada Me contactaron Y me dijeron Que vaya A la tienda Me dijeron Que grabé Una especie De videos De 15 segundos Que en Instagram Son reels Y en Tik Tok Bueno Tik Toks Entonces Yo nada Fui a hacer mi trabajo Duré Un buen tiempo Yo creí Que iba a ser Bien fácil Y que iba a durar Que una hora Como mucho Pero no Yo duré ahí Parte de la mañana Y una gran parte De la tarde Haciendo unos videitos Que se ven bien fácil Pero entre Cambio de zapatos Cambio de canción Eligiendo el video Haciendo una mini coreografía Que se vea decente Para que lo que pasó Pues Bueno Me hubiese gustado Que no hubiese pasado Pero nada El punto es que yo Di lo que yo pude De mi Y me lo disfrute Los videos Como muchas de las personas En los comentarios Dijeron Y nada Yo le mandé los videos A la dueña Ella me dijo Alguna cosita Que mejorar Asimismo Las repetí Y ella De una vez Porque quedó encantada Comenzó a subir los videos Entonces Yo al principio No le había prestado atención Porque yo estaba Encima del tiempo Tenía otras cosas que hacer Yo mandé mi video Me fui de la tienda Y seguía haciendo Siguiendo con mi video Entonces cuando yo Reviso mi celular En la noche Nada Yo estoy Viendo mi whatsapp Y veo un mensaje De la dueña Diciéndome que Ay mi niña Que disculpa Que yo no sé Cómo es que la gente Dice esas cosas Que la gente No tiene precio Etcétera Etcétera Y yo estoy Y yo estoy Como que Pero y qué pasó ¿Qué hablas? Exacto Pero y qué pasó O es algo muy bueno O es algo muy malo Y ya que yo Funciono así Yo de una vez Pensé Lo puedo Entonces cuando yo Cuando yo fui A los comentarios Bueno para El tiempo en que yo Lo vi Me encuentro como Con 70 80 comentarios Y yo le doy Para abajo Para abajo O para arriba Bueno yo le doy A los comentarios Los croles Exacto Exacto Y veo que Todo O sea Yo nunca Me había sentido así Porque Ver que Todos los comentarios Son negativos Cuando Todos nosotros Lo bailarines No importa si tú eres Si tú estás iniciando En la danza Si tú ya eres Bien profesional Y tienes toda una carrera Todo el mundo Siempre en los comentarios Tiende a demostrarte Como que Esas emociones positivas Que le pareció el video A menos que Si comunidad Muy famoso Exacto Aunque tú seas Muy muy famoso Famosa Ahí es que te comienzan A llegar Y que comentario negativo De gente que dice Lo que piensa Entonces ya que Yo realmente Tengo poco tiempo En la comunidad De aquí de mi país Y estoy comenzando Yo O sea Todavía Obviamente estoy en esa etapa De que todos los comentarios Gracias a Dios Son bien positivos Entonces yo veo Como que la otra cara De la moneda Y todo totalmente diferente Y veo gente diciendo Que Dios mío Que Ya yo no vuelvo a comprar Zapatos ahí Y veo eso Como que Tipo de comentarios Cuando Se supone que la tienda Obviamente Quiero sacarle Un resultado positivo De mi trabajo Y perdóname Que te interrumpa Pero Está siendo Bastante Cool Por la gente La gente Hasta estaban hablando De tu físico Algo que Ellos desviaron Completamente la atención De lo que se supone Que era el objetivo Del baile Y empezaron A insultarte A decirte cosas Personales Que ahí es donde Yo entiendo Que ya como que La cuestión Se sale de control Porque ya no tiene Que ver una cosa Con la otra O sea Yo estoy haciendo Un trabajo Y tú te estás metiendo Ya conmigo En calidad De ser humano Claro Yo tengo una pregunta Esto El plan era Grabar varios videos Para la tienda Y se grabaron Varios videos Así tipo Reelts Y todas estas cosas Esto todavía No se ha subido ¿Verdad? Los otros videos Que no se han subido Ok Ok Pues continuar Porque si no Te voy a hacer una pregunta Que es como más para el final Ajá Bueno La cosa es Que cuando yo estaba Viendo ese tipo De comentarios Y como Han dicho anteriormente Ya se estaban yendo Muy a lo personal Y yo nunca Había experimentado eso O sea Una cosa es La gente hablando De ti Y a tus espaldas Y especulando Y diciendo cosas Y ok Porque ya eso es tu opinión Pero tú no tienes Por qué Decirla en público Cuando eso a mí No me va a aportar En nada Entonces Yo Como que al principio Me lo tomé Y dije Ah no Eso no me importa Y no sé qué Esto le pasa a la gente Que está creciendo Whatever Pero Era como que una manera De yo no Darle la cara A lo que estaba pasando Pero cuando fueron pasando Los minutos Los minutos Ahí yo fui Como que cayendo En la realidad Porque estaban creciendo Los comentarios Ya iban por 90 Después Llegaron a 112 Y yo estaba como que Concholes No hay ni Un solo comentario positivo De que me gustó De que Qué bello Se le ve en los zapatos Nada de eso Entonces Ya yo Como que me vi En un escenario De que yo no sabía Qué hacer Aparte De lo que yo posteé En mi última publicación Hablando Sobre que Si tú Vas a comentarle Algo a una persona O a juzgar a una persona Tú siempre No se debía hacer Pero tú siempre Debes tener en cuenta Que esa persona Aparte de eso Que tú estás diciendo Tiene situaciones Personales Muchísimas Más Y muchísimos Más problemas Que puede ser Que tengan Esa persona En ese momento Como que Fuera de su cabeza Emocionalmente Inestable Entre otras cosas Entonces Como que se me juntaron Muchas cosas Uno siempre comienza A pensar Muchas cosas juntas Y No sé por qué Pero Yo Sentí Como que Si yo se lo decía A otra gente Que no fuese Claude Entonces Como que Algunos amigos míos Puede ser Que iban a pensar Que era para yo Llamar la atención O para yo sentirme Como que Ah Hay personas Que le están Como que están Comentando algo Sobre mí Etcétera Tú trataste De buscar a alguien Lo más externo Posible Para que obviamente Fuera creíble Y entendieran Por lo que tú Estabas pasando Exacto Y que no Tenías que irte Tan lejos Porque Esto no es algo Como tú dices Que es que la gente Habla detrás de ti Uno pues como que Busco preguntas Esto es algo Que está aquí O sea Tú estamos hablando De que cuando Tuviste y sucedió Esto eran Ciento y pico De comentarios Ahora mismo Vamos por 1129 Comentarios 29 Uno subió Ahora Que son un montón Que está ahí El video está ahí Los comentarios Innecesarios Están ahí Que es como que Manos O sea Cuando a ti Perdóname Disculpe El termino Perdón No Este Que le iba a preguntar Como que Entonces llamaste A Claudette Pero nadie Sabía de esta situación En Puerto Rico Porque yo quiero Como que la parte De donde esto Se fue viral Por acá No No Nadie sabía Nada Literalmente Yo le hablé A Claudette Y ahí todo Comenzó a expandirse Sí Porque Claudette Metió Metió la cuchara Y dijo Corillo Vamos para acá Cuando a ti te llama Cuando Yana te llama Y te cuenta La situación Por la que está pasando Que fue lo primero Que tú pensaste O que fue lo primero Que tú hiciste Pues honestamente Yo hasta estaba Yo estaba aquí En mi mundo Viendo películas Y de nada Yo veo que me Llegan un montón De mensajes de Yana Y un montón de audios Y yo dije Espera te pasó algo Y pues yo nada Me pongo a escucharlos Y pues ella me contó Lo de Mira Que hice este video En un reel Y como que estoy bien insegura Porque me han hecho Un montón de comentarios Bien malos Y pues yo anteriormente Yo pues personalmente Ya había hablado con ella Y yo le había dicho Como que Muchas cosas positivas a ella En cuestiones de Pues sus tesiones Que había pasado anteriormente Y pues yo siempre La aconsejaba En cuestión de baile Y etcétera Y pues Ella me dijo esto Y pues yo No había visto el video Ni tampoco había visto Los comentarios O yo pues Yo lo empiezo a aconsejar Y le digo Mira Todos esos comentarios Tienes que ignorarlos Y ya Yo ahí Como que bien nice Bien fresh Como si pues nada Tan guapo hubiera pasado Sin saber la magnitud Todavía Ajá Y de la nada Viene y yo le digo Pero mira Envíame a Isabel Y ella me lo envía Por Instagram Entonces ahí yo entro Veo el video Y yo dije Diablo que perra Ajá Esa es la mierda Que se ve bien cabrona Te ve bien cabrona El look El baile fuerte O sea Yo realmente Más el background Todo se veía perfecto Y yo dije Yo dije ¿Qué es lo que está malo En el video? O sea ¿Qué es lo que ellos encuentran Malo? O sea Porque allí hablan del baile El baile no está malo O sea Es una coreografía sencilla Pero tiene fuerza O sea Es algo Desde que tú lo ves Tú dices Ahí hay trabajo Esto no fue que lo creó ahora Y montó cuatro pasos Y ya Ahí hay un trabajo Ahí hay algo bien hecho Y ahí es donde a mí No me cuadra la situación Cuando veo eso Que me imagino Que fue lo mismo Que te pasó a ti Claudette Exacto No es un TikTok De esos que tú haces Si, si, si Si, si Si, si Estás hablando Como de la Coreografía Mini, mini Coreografía Del video O sea Yo literalmente La hice La Cuando me dijeron Para el trabajo Yo de una vez Comencé A pensar Ok Yo Pensando En el marketing De la página Y toda la cosa Yo dije Yo tengo que hacer Canciones Que estén Que estén trending Ahora Y también De esa de TikTok Que ya todo el mundo Se sabe Que todo el mundo Como que lo va a querer Ver Entonces yo Haciendo esa liga Yo pensé Ok Acaba de salir Esta canción De Luis Fonsi Con Farruko Entonces déjame Usarla A mi favor Y nada Yo O sea Como ustedes Dicen No fue O sea No es una Coreografía Con un nivel De dificultad Porque en realidad No lo amerita Para promocionar Unos zapatos En una tienda Pero como quiera Hay esfuerzo detrás O sea El día antes Yo me puse A pensar Que paso Le pongo Como queda mejor Con la ropa Para que todo Se vea bien Como que en armonía Una cosa Con la otra Y obviamente El día Yo les cambié Un par de cositas Pero nada Es del otro mundo Porque vuelvo y digo Es un video De 15 segundos No estamos hablando De una coreografía Del aire venido No es un workshop O sea El objetivo de esto Era puro mercadeo Yo voy a crear Esta rutina Para yo promocionar Los zapatos Y tengo entendido Que No estoy seguro Porque yo no soy Tan fan de TikTok Que a menos De que sean perritos O cosas así Pero Tengo entendido Que ya había Como que una coreografía Con esta canción En TikTok Que recuerdo Que vemos Tú eres perfecta Algo así Que es como Que tú le diste Es el twist De como Ok Esto es el TikTok Que se yo Pues vamos a coger Este mismo flow Y hacerlo bailarín Ella lo elevó O sea Ella elevó Ella elevó La vara De lo que era La coreografía Decías Que el video Se hizo Para lo de los zapatos Y se salió Esto se salió Completamente de control Había una rutina Que se estaba creando Con esta canción Y tú viniste Y la trepaste Para O sea A otro nivel ¿Qué pasó Después de eso Claudel? ¿Tú viste los videos Y los comentarios A los comentarios ¿Qué te motivó Entonces a hacer Los videos Que hiciste? Pues yo Honestamente Pues yo entré Y nada Yo dije Bueno voy a comentar Algo bonito Porque pues ajá Y cuando voy a comentar Que yo empiezo A ver todos los comentarios Y veo que todos Literalmente habían Como cuando yo entré Y habían como Ciento cincuenta y pico Casi dos Yo creo que como Ciento cincuenta y pico Casi doscientos Y yo puedo contar Con esta mano Los bonitos Que eran Literal Habían como Yo creo que como Otros comentarios Que eran de chicas Que le comentaban Como que Ay que bonita ella Que bella Y el mío Y ya Wow Era Todos los demás Los cientos y pico Todos Todos Diciendo que si Vuelaba feo Y un montón de cosas Que pues me imagino Que ya los vieron Comparando Comparando su cuerpo Con otras cosas Con objetos Y yo como que Mira no Y la cosa es que No era ni yo Mira yo vi Algo que Yo empecé a llorar Como que yo empecé a llorar Y yo dije Mira no Yo estaba frustrada De que yo volví de nuevo Y le hablé a ella Y en ese momento En esa misma tensión En ese coraje que yo tenía Yo cogí el celular Y empecé a grabar Y ahí fue que grabé Los videos Los guardé Y esperé Y yo dije Dios no no Pero es que Vamos a ser como Media problemática Si vamos a subir eso Y después dije Vayamón Ajá Voy a subirlo Estoy haciéndolo Por una buena causa Igual también Sé que Muchas personas Tenemos inseguridades Yo tengo mis inseguridades Y que Te las recalquen Y te las digan Ahí como que Ah no Este Que se yo Por ejemplo Tú no sabes Si una persona Tiene inseguridades Con su cuerpo Si esa persona Tiene inseguridades Hasta cuando Como baila Y que te le estén diciendo Y diciendo de nuevo Pues ahí es que tú dices Diablo Y esa persona Hay veces Tú no sabes En la situación mental Que está esa persona Tú no sabes Si esa persona ¿Verdad? Este no es el caso Pero tú no sabes Si esa de la nada Llega un suicidio O algo así Por el estilo O sea Yo pensé Tantas cosas En mi mente A eso que yo dije Mira Yo voy a subirlo Y pues ahí Fue que empezó Todo Primero empezó Lo primero fue que Este Fue un bailarín Que él es de España Que él me sigue Y yo lo sigo también Él se llama Don Iron Mimo ahora Este es Mimo ahora También Pues él se llama Don Iron Él se llama Don Iron Y pues yo veo De la nada pues Me dio con entrar de nuevo A la publicación A ver si yo dije Bueno déjame ver Si hay gente que pues Ha tomado acción Y también igual Había mucha gente De acá de Puerto Rico Que ya me empezaba A escribir Por DM Y me decían Como que en serio Pero si le meten Y yo pues mira Si no entiendo Y nada Como que Lo primero que vi Fue Don Iron Que él de la nada Empezaba a comentarle A responderle A todos los comentarios Negativos que había Y le comentaba A uno por uno De que le decía Como que Ah eres un ignorante O que si Ah arregla Que ese maquillaje Porque no te queda Que si cosas así Y yo Él hizo Su tarea De ir como Ok lo voy a comentar A tal persona Déjame meterme A su Instagram A ver como carajo A buscar Literal Él hizo eso Más después Le escribió Como que los megapárrafos En el mismo post Y pues él también Tiene muchos seguidores De allá de España Él es como Yo diría Que como un Karina Volga así De allá De por allá Entonces él lo subió A su historia Y literalmente Justo yo creo Que como a los 5 minutos Karina vio mi historia Y pues ahí fue Que Karina Entonces hizo su video Y lo subió Esa historia Y dijo Como que mira Que vi que Claudette Dijo Karina Karina se fue Balistic Mara mía Karina fue Una que se fue De cabrón mamadito Para abajo Pero tú sabes Wow ¿Sabes qué? Tú sabes qué Que al final del día Al final del día Eso que hizo Karina Es lo que hay que hacer Y de esa manera Es que hay que hablarle A esa gente Y te explico por qué Y es por lo que tú Estabas diciendo Ahora mismo Tú no sabes Por la situación Que la persona Está pasando Es lo primero Tú no sabes Cuán fuerte emocionalmente Es la persona O mentalmente Es la persona Si es un comentario En este caso Verdad Gracias a Dios La vuelta se resolvió Nos dimos cuenta Y como que la comunidad Nos juntamos todos Pero si llega a ser una persona Que se queda callada Y no dice nada Tú no sabes Quizás si esa persona Hasta tú misma lo dijiste Hasta se suicida O termina siendo una loquera Porque aquí mentalmente Se quita del baile O le troncha O le fruta O sea Un sueño que tú Le frustraste de por vida Entonces Me molesta mucho El hecho De que sean personas Que no saben Nada O poco De lo que es el baile O la danza O sea Alante Lo primero que tengo que decir Es alante Tú que comentaste mal Debes revaluarte Y ver Si el baile Que tú estabas viendo Tú Lo puedes hacer Si tú puedes hacer eso Entonces yo creo que tú Tienes algo De derecho En comentar Algo No todo Algo Es lo primero Lo segundo es Dame un break Lo segundo es Es una persona Que se está ganando Su dinero Haciendo lo que le gusta La empresa La contrata para eso Pues eso es lo que Ella va a hacer Ella no hizo Lo que le dio la gana Y si hubiese hecho Lo que le diera la gana Está en todo Su maldito derecho De hacer lo que ella quiera Es lo primero Aquí nadie es quien Para juzgar a nadie Porque ella no se metió En la página De los que comentaron mal A decirle Tú eres feo Narizón O tienes más dientes Que una finca de ajo Cabrón O tienes más nariz Que un corillo de bruja No dijo un carajo de eso Entonces yo entiendo Que es bien injusto Que una persona Que está Dando su arte Para ayudar A otras personas En este caso de empresa Es hasta cierto punto injusto O sea Mira ¿Por qué mejor no le escribe Qué brutal es el baile O Ya lo que nítido es esto O qué manera tan diferente De mercadear un producto Porque si venimos a ver Hay muchas empresas Que utilizan el arte Ya sea baile Pintura Whatever Para promocionar sus productos Porque es algo Que realmente Ayuda O sea Son personas Son personas que deben Revaluarse aquí Y lo voy a decir No me importa No deben ni existir Son personas que no deben ni existir O sea Ahora mismo Se deben desaparecer Porque eso mismo Es lo que trae Los problemas Que están pasando ahora mismo De que gente O se suicida O de que gente No confía en ellos O viven con baja autoestima O viven con un montón de problemas Que se quedan callados Y en sus casas Sabrá Dios lo que hacen Porque en este caso Debemosle gracias a Dios Que ella tomó la decisión De comentarlo para adelante Y la llamó a Claudette Y se formó todo este reguero Pero sabrá Dios Si llega a ser una persona Que no tiene los contactos O como ella había dicho Que quizás se lo dice Un amigo cercano Y le dice Ah Esto pone una embustera Chica Esto es como que Para tú crear Y eso le sigue trabajando Sí Hay que Gente Hay que respetar El arte del que sea Si a ti no te gusta Pues mira Scrolleas No le des like Hay opciones O bloquea a la persona Y no tienes que ver El contenido de la persona Dale un falo ¿Para qué lo sigues entonces? Dale un falo Yo creo Yo creo que todos estamos Realmente Te lo juro Me molesta Porque todo el mundo Todo el mundo pasa por eso Y eso es La peor sensación Que uno puede tener Es inseguridad Y sentir que la gente No te quiere Y sentir que la gente Te rechaza Eso está cabrón Y yo siento Que todo el mundo pasa por eso Es que yo De verdad me molesta En baile Todos pasamos por esto Mira Yo no recuerdo Quién rayos fue Que lo dijo Y fue en el programa De verdad no me acuerdo Quién fue Pero adicional Es más No fue que alguien Lo dijo en el programa Fue otra bailarina Pero una de las cosas Que recuerdo que dijo Que es que nosotros También le bailamos Para un público Y ese público En este caso Los imbéciles Que estaban comentando Todos estamos En el derecho De que nos guste algo O que no nos gusta Nosotros mismos bailarines Hay veces que estamos Scrolleando Y vemos algo De un bailarín Que nosotros conocemos Y decimos Que mierda Como que Y sigue scrolleando O sea Esto es algo que pasa Probablemente yo subo un video Ustedes no les gusten Pero yo apuesto Lo que sea Que ninguna De las que está aquí O ninguno de los que está aquí Va a comentarme Que el video Estaba al garete En un comentario O sea En un texto público Tú ves los comentarios Por pez Foguitos Y qué sé Qué rayos Si estás Estás en todo tu derecho Que no te guste Pero Y más si no eres bailarín Porque le estamos bailando A alguien Pero o sea Eran unos comentarios Ay perdón Diana Dime Ok Bueno Para que no se me olvide Dale O sea Yo siempre llevo Como que Bueno Esta frase O no sé si Lesión de vida De que Una cosa Es tú Como que Decirle algo a alguien Para que esa persona Pueda mejorar en algo Y otra cosa Es tú decirlo en público Para tratar de humillar A esa persona Entonces Es como que No importa Si tú lo haces Con buenas intenciones Diciéndole algo Que esa persona Tiene que mejorar en público Pero no es la mejor forma Entonces también Hay que cuidar Cómo decírselo a esa persona Porque yo A mí me gusta Hasta en privado Sí A mí me gusta mucho Ayudar a la persona Todo Siempre O sea El que me conoce Lo sabe Y el que me pregunta Lo sabe Que yo siempre estoy ahí Para la gente Si tú me necesitas Yo estoy ahí Cualquier feedback Lo que sea Yo no sé No soy la que más sé Pero sí Soy una persona Muy dada a eso Entonces Si yo veo algo Que no me gusta Yo soy de la persona Un poco freca Pero no importa Yo Ojalá que La gente aquí Yo se lo esté dando El feedback No se lo tomen mal Yo le hablo a esa persona No me gusta algo Que yo vi Y yo te sigo Y se supone Que yo te sigo Porque me gusta Tu contenido Yo de una vez Le presto atención Digo Como que ¿Qué pasó ahí? No pasa siempre Pero cuando yo lo hago Yo le hablo Al día A esa persona Le digo Hola Te puedo decir algo Me dé el permiso No te lo cojas mal Y ahí le digo Pero De una buena forma ¿No? Tú humillando a la gente Alante de todo el mundo Como que Más para brillar O diciendo que parecen No sé qué Mira En realidad Estoy bien estúpido Haciendo esos comentarios En realidad Tú te metes a los comentarios Y es lo que Muchos estaban diciendo De los bailarines En los mismos comentarios Son personas que No bailan Son personas que No tienen una publicación Que usualmente Ese tipo de personas Sí les gusta estar en Instagram Pero no son personas De comentar Son personas que les gusta Estar pendientes De las faróndulas De todo el mundo Pero no hacen un carajo Con su vida Entonces De momento Ahí ver los comentarios Un comentario Que a mí me chocó Es como que ¿Qué tiene que ver Los zapatos con el baile? Y yo Bueno Hasta donde yo sé Nosotros tenemos Hasta zapatos especializados Dependiendo de qué estilo De baile vamos a hacer So Omitido tu comentario Bailamos descalzo Señora Ajá Es como que No siempre bailamos descalzo Por ello Este ¿Qué fue lo otro Que yo vi? Un comentario Que ahí ya fue Como un poquito más físico Que es como que Una nevera O algo así Ajá Eso mismo Lo de la nevera Y yo me quedé Como que Ok Yo mismo Como que Esa mierda Esa mierda A mí me encojonó A niveles Catantroso y temerario O sea Mire Tú comparar a alguien Con un objeto Es como que Te puede parecer Lo que te salga De los cojones A ti No le falta Es una Es una nina O sea Es una mujer Es una mujer ¿Cuántos años Tú tienes Yana? El comentario Fue un hombre Sí, exacto 20 años 20 años Sí Y es como que Son tan Son comentarios Tan Tan ridículos Que Mano La gente tiene que aprender Que Y esto no son los bailarines Porque esto no pasa Con la industria del baile Ya sabemos que ahora Puede pasar En cualquier momento Porque Estamos Por darle un ejemplo Más sencillo Mira Nosotros que estamos bailando Sí Unos que otros O que están estudiando Que tienen sus trabajos regulares Pero que toman el baile Full, full time O qué sé yo Por X o Y razones Y estamos en pandemia No podemos ir tanto A los estudios No podemos hacer X o Y cosas No podemos hacer shows Que qué sé yo Que están haciendo ahora Las marcas O los bailarines Estamos trabajando Con diferentes marcas Y estamos Bailando Y buscando Nuestro trabajo O sea Y esto no me pasó A mí Obviamente Pero te lo digo Porque le puedes preguntar Yadiel Han hecho comentarios De nosotros En el programa En los comentarios De YouTube Que son unos comentarios Que es como que Vuelven a hacer O O dale scroll Y no digas nada Porque en verdad Perdiste Es que perdiste tu tiempo Haciendo un párrafo Tan estupidísimo De largo ¿Para qué? ¿Para qué? Es sencillo Tú criticas El día que tú puedas hacer Lo que tú estás criticando Si tú no lo puedes hacer Tú no eres quién Para criticarle El arte de nadie Ni lo que la persona Esté haciendo Sea baile Sea YouTube Sea lo que sea Porque ¿sabes qué? Hay el esfuerzo Probablemente Todas las personas Tiempo Para crear Hay tiempo para crear En el caso de nosotros Hay que comprar equipos Aquello Lo otro Crear la idea Traerle el concepto Ni tiempo Ni tiempo Ella estaba sola Yadiel Por eso yo quería Como que saber De dónde salió Como que todas estas cosas Porque pues Había hasta Una estrategia Hay videos Que todavía no han salido Y yo espero Que esos videos salgan Que esto no sea Como que para Porque hay un trabajo Que tú hiciste Y esto tú no lo pensaste Como que voy a hacer Una coreografía Y ya No, espérate Esta marca Este flow O son bien finos O son bien urbanos O qué sé yo Ok, son tal cosa Déjame ver Qué canción pega con esto ¿Qué canción aparecería En esa tienda Constantemente Que tú lo escuches Bajito Como en todas las tiendas Ah, pues esta Ah, pues déjame buscar Y hacer O sea, hay un plan De que la contratan a ella Y hace su plan de coreografía Y ese es lo que Y ese es el problema De toda la gente Que no baila No entienden Que esto es Un trabajo Largo Normal Un proceso Normal Bueno, ni normal Vamos ¿Por qué no es normal? No, no es normal No es normal Pero Este Probablemente Muchas de las personas Que están comentando Este Los comentarios Este Insignificantes Cobran Una miseria Vamos a suponer Una miseria En todas esas personas Estaban Ajá Por hacer algo Que no les gusta Ellos se tomaron El tiempo Ah, bueno Hoy es domingo Aunque mucha gente Trabaja en malls Y todas esas cosas Es como que sacaron Probablemente su tiempo De break o almuerzo Para hacer un comentario Estúpido De 15 minutos Ajá Ellos están Ganando Una miseria Y probablemente Tú te ganaste Yana Con Pues con esa campaña Tú te ganaste Qué sé yo Lo que se ganan Tres de De Esas personas Después Después Se fuiste Guadal ¿Verdad? También Al momento Que uno Volví 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 Soy yo Que tengo El internet Connection Unstable Pero Este Pero Sí Tú sabes Todo en inglés Pero Sí está cabrón Que uno Tenga que recibir Esos comentarios Y esas críticas Específicamente De personas Que no O sea No 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 hacen nada Por su vida O simplemente No entienden Lo que nosotros Hacemos Ahora No sé si se quieran Desenfocar De obviamente Lo negativo Pero cuando yo Me pongo a ver Los comentarios Que yo Yadiel me lo envía Como que Cabrón Tú te enteraste De esto y esto Y yo No Cuéntame vos Chinche Vamos para allá Y yo buscando Estar personas Estar personas Tú sabes Yo me levanté Y lo primero Lo primero que hice Fue llamar A llamar a Guade Le dije Guadal Nosotros no teníamos Nada planificado Para grabarlo Y es como que Puedes grabar esto Hasta hora a las 8 Quiero que sepan Que yo me voy de viaje Yo tengo un regalo En mi cuarto Que no vas a ver Estoy haciendo maletas Pero anyways Este A mí Una de las cosas Que este Ay me fui Me fui Estoy bien No estás ahí No sé si quieran Pues como que Descartar un poquito Todo lo negativo Ahora Irnos por La parte positiva Que yo quería saber Como rayos Este video se fue viral Que yo entendí Que fue Que lo de Que zumbó fuego En uno de los stories Y este Ahí empezó Pues como que Toda la pendeja A correr Así de fuerte No sé Yana No sé si tú Lo has visto así Si estás más tranquila Pero si así de fuerte Fueron los comentarios Más fuertes Fueron los bailarines Que se fueron En brote Comentario Por comentario O sea Esos mil Esos mil comentarios Están ahí Por la comunidad Del baile No de la República Dominicana No de Puerto Rico Hasta de España Hasta de España Todo el hispanohablante Se metió ahí Y empezó a Cambumbear fuego Tú sabes que Qué bueno que pasa eso Porque muchas veces Muchas veces Nosotros como industria No sabemos el poder Que tenemos Ante el mundo Porque la gente La gente dice Ah el baile Sí Eso es un baile No señores O sea Nosotros somos Un cojón de bailarines Ahí yo iba a llegar Y cuando nosotros Nos juntamos Y queremos hacer Las cosas de corazón Y queremos apoyar de corazón Estas cosas pasan Y qué bueno que pasó Para que abramos los ojos Y veamos Que sí somos una comunidad Que tenemos el poder De hacer cambios En cosas Sí La comunidad La comunidad Antes era Los shows Clases Y pues Nos vamos Ahora estamos En las redes sociales Estamos en cualquier momento Cuando tú nos necesites Vamos para allá Me vas a decir algo ya Vamos ahora Vamos Ay perdón Ups Yo iba a decir Que en ese punto Yo quería llegar Que muchísimas veces Creemos que porque Tú eres una bailarina De Dominicana De Dominicana De República Dominicana Que por eso Significa Que ok Tu comunidad Está ahí Y no sale de ahí Tú Si eres afortunado Y eres uno de los bailarines Más famoso de allá Pues puede ser Que en otros países Te conozcan Pero Saber Que simplemente Con un amigo O una amiga Que tú tengas De otra cultura De otro país O sea Y hasta puede ser De un continente Totalmente diferente Al tuyo Saber que La información Puede llegar Tan lejos Si tú te lo propones O sea Yo quería llegar ahí Porque realmente En un sentido Ok Se trata de mí Pero yo En los comentarios Y en la gente Que yo ni siquiera conocía Yo me di cuenta Que Ya no se trataba De mí en sí Sino que Era como que Una unión Que yo nunca había visto Antes También es un tema Que es bien delicado Juntar el físico Con no respetar La comunidad De bailarines Con muchísimos temas Más que se ven Envuelto En los diferentes Comentarios Estúpidos Que estaban diciendo Entonces ya O sea Aunque Comenzó Por mí Y por Esos comentarios Que iban dirigidos A mí Como quiera O sea Todo bailarín Se ha visto Involucrado O envuelto En esas situaciones Personalmente Entonces Yo entiendo Que como bailarines De diferentes partes Del mundo Tú dices Concholen A mí una vez Me pasó eso O yo estuve ahí O me siento identificado Entonces ¿Por qué Yo tengo que dejar Que a ella le pase lo mismo Y entonces en público Porque hay muchas cosas De esas que pasan Atrás del escenario Que nadie la ve Y tú te lo tienes Que tragar Y como que Seguí como si Nada está pasando Entonces Esa gana De que las cosas No se queden Como si nada Está pasando Yo entiendo Que fue lo que hizo Que todo el mundo Se quiso involucrar Hasta mucha amiga mía O gente que yo Ni siquiera conozco Que también Son personas Que como que Tienen sus inseguridades Con su físico Personas también De allá de Puerto Rico Que también han tenido Su tema Con lo físico No voy a mencionar Nombres Porque no sé Si le agrade Que yo lo diga Por aquí Pero El punto Son ¿Eh? No, no Fue que me reí Pero Como que Pero A ver Que todo Ah no Yo quiero saber El nombre Son Por respeto Por respeto Por respeto Pero O sea Es como que O sea Muchísimas Guerras personales Que tenemos Con nosotros mismos Plasmadas En unos comentarios Por una sola causa Suena como que Estamos donando Comentarios Pero Pero La verdad Yo Para cerrar Para cerrar Ya Yo quiero Quiero darte las gracias De parte de nosotros dos A tía Yana Por decir que sí Por aceptar la entrevista A Claudio Quiero darle las gracias Y quiero darle un aplauso Por tenerlo Que le falta Muchos hombres aquí A veces En el mundo Y ayudar Y ayudar A ayudarle a ella Que esto se regale Y a que La gente Se resolviera Si esto lo ve La página De la tienda De zapatos O whatever Ustedes van a pegar De verdad O sea Sigan usando Porque la gente Va a seguir pendiente A los videos La estrategia Explotó Como no tenía que explotar Pero explotó Y funcionó O sea que gracias A los comentarios Negativos La estrategia Reventó Ya no le tiene que decir Relax Nena Hacer la estrategia Hacer el engagement O sea La gente De la tienda De los zapatos Tan felices Ustedes no le llegan Tan felices Precisísimos Con la situación Y ustedes Chorros de bobo Criticando Váyanse Ay carajo Yo no que Bobo no es la palabra Que yo usaría Pero está bien Hay una más fuerte Pero no la quiero decir Mamabichos Esa Son unos mamabichos Ajá Ah Es que yo Antes de que tú Ser rara Yo quería decir Que Aunque sí Hubieron muchas personas Por ejemplo De España Me ha hablado Gente de México De México De México Etcétera De la comunidad Que yo Personalmente Vi más apoyo Y de la que Y por la cual Todo comenzó Y se viralizó Fue Por la comunidad De bailarines De Puerto Rico Entonces Yo quería Darle gracias A Claudé Claro Yo quería Darle gracias A Claudé Por aquí Y también A ustedes Por O sea Por todo O sea Por todo el apoyo Porque si No le hubiesen prestado La atención Que le prestaron Por Como yo he dicho Anteriormente Yo estuviese En un lugar Muy Muy Inestable Emocionalmente Ahora mismo Porque yo Me dejo Llevar A veces Cuando quiero Muy fácilmente Lo que diga el otro Y como decíamos Antes Es muy difícil Tú ver tus Inseguridades Que tú Aunque sea yo Siempre me la quedo Para mí Y algo que todo el mundo Crea o piense Que yo soy así Como que muy fuerte Para eso mismo Para poder darle La misma fuerza Que otros necesitan Pero en realidad Es duro Ver todo ahí afuera Entonces Gracias a la gente De Puerto Rico Por el apoyo Entend Lo tienen De la misma llana Este Nosotros vacilamos Y hacemos Cosas verdad Para entretenimiento Usted Pero cuando son Cosas serias Y se meten Con la comunidad De baile No jodan Cabrones No jodan Yo creo que Esa es la razón Principal Por la cual Esta plataforma Se creó Y puede ser Llana hoy Mañana Puede ser alguien De allá De donde sea Y si nosotros Podemos aportar A que estas cosas No sigan pasando Lo vamos a seguir haciendo Eso que Gracias a ustedes dos Y te quiero decir Antes de cerrar Que tú El que te dijo Que pareces Aquello o lo otro Este Esa Está linda Con cojones Cuállense Para el carajo Y gracias Yo lo que quería decir Era como que Eres perfecta Ay Ella es bella Ella es bella Ella es bella Y ya te diste cuenta Es más ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Todo el mundo Todo el mundo Todo el fucking mundo Que ve este video Sáquen Un tiempo No tan solo lo compartan Sáquen un tiempo Apréndanse la coreografía Todo el mundo Súbala Aunque estén sus stories Taguenla Y todo eso O sea Pónganse las pilas Yo lo voy a hacer Vamos a subirlo Para que sepan Que es la que hay No se les relajo Con la comunidad de baile No se meten Gracias por ver esto Compártelo Para que la información Y el contenido Siga llegando Nos vemos en YouTube Y en Instagram Suscríbanse Y síganos gente Gracias de verdad Nos vemos Corillo Gracias Bye